Seamos sinceros, cuando ya no le importas a una persona, es completamente inútil intentar retenerla a tu lado, porque cada vez que lo intentes tan solo te aportará dolor y mucho sufrimiento. En lugar de eso debemos ser valientes y debemos atrevernos a alejarnos. Y te digo todo esto porque a lo largo de tu vida tendrás que renunciar a muchas personas que ya no te importan absolutamente nada. Y esto suele suceder cuando ya no le importas a alguien. Yo sé que es un sacrificio importante y doloroso. Sé que es una renuncia muy difícil y que por algún tiempo lo sufrirás. O quizás ya lo estás sufriendo en este momento. Pero seamos sinceros. Si definitivamente ya no le importas, ¿para qué seguir intentando algo que no servirá de nada? No tiene sentido y ni siquiera vale la pena. Por eso tienes que empezar a valorarte y tienes que aprender a marcharse sin mirar atrás. Puede, sinceramente puede escucharse ser muy sencillo, pero tú y yo sabemos perfectamente que es una de las cosas más difíciles que haremos en nuestra vida. Y más aún cuando aún dentro de nosotros aún hay una voz que no quiere irse. Pero muchas veces tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo por nuestro bien, por nuestra paz, por nuestra tranquilidad. Entonces, ¿qué hacer cuando ya no le importas a alguien? Cuando dejas de ser importante para alguien que para ti lo sigues siendo, puede que comiences a sentir mucho miedo. Miedo de no saber qué pasará después. Puede que el estrés y la ansiedad empiecen a apoderarse lentamente de ti. Puede que tengas dificultad para dormir. Puede que tengas ansiedad por el futuro o lo que vendrá o por lo que posiblemente estarás cejando. Pero te digo algo. Tienes que esforzarte por mantener la calma. Y una vez que estés ahí, tienes que aprender a mirar la situación desde una perspectiva completamente diferente. Tienes que cambiar el chip. La situación que estás viviendo ahora mismo, créeme que la están viviendo otras personas. Y posiblemente cuando reconoces este problema en el resto, es decir, en las demás personas, te darás cuenta que no es para tanto. La verdad es que el hecho de encontrarnos tan mal y tan desdichado está relacionado con los sentimientos y emociones que aún nos provoca esa persona a la que lamentablemente ya no le importamos. Mentiríamos si dijéramos que cuando ya no le importamos a esa persona no pasa nada. Porque la verdad es que es una de las dos personas. Es que ambos sufren. De verdad. Por eso aceptar la situación es lo mejor que podrás hacer. Porque es peor no dejar marchar a alguien al quien ya se ha ido. Alguien que ya hace tiempo ha dejado de estar. Por eso te encuentras sumergido en una relación de pareja. Tal vez pienses que si en algún momento dejas de importarle a esa persona te darás cuenta. Y no hay nada más lejos de la realidad. Pero a veces, a veces o muchas veces, ese distanciamiento no se produce de forma física. Por eso es importante tener en cuenta las señales que hoy quiero compartir contigo. Y que de alguna manera te darán pistas sobre si tu pareja se está distanciando emocionalmente de ti. Yo sé que de esta manera lo sabrás. Y cuando pases, si es que pasa, no te tomará por sorpresa. Una de las señales es que, si no es que la más importante, es que desde hace tiempo has dejado de ser prioridad para esa persona. Puede ser por muchos motivos. Quizás porque sus intereses y metas ya no coinciden con los tuyos. Empiezas a experimentar sentimientos de soledad. Sientes abandono porque tu pareja ya no se preocupa por ti. Ya no se preocupa por lo que haces, por lo que te interesa, por lo que te apasiona, por lo que te preocupa. O algo tan simple como tu día a día. Sin darte cuenta eres tú la única persona de los dos que lo ha dado todo por la relación. Y tu pareja únicamente se dedica a recibir. Empieza a notar o a tomar decisiones por los dos y sin darte cuenta. Y cada una de las decisiones que tomas son para su propio beneficio. Empieza a humillarte, a criticarte y comienza a distanciarte sin motivos aparentes. Y es justamente ahí cuando la relación se convierte de repente en un verdadero calvario. La relación comienza a ser realmente algo muy pesado, algo muy difícil. Aunque te resistas, aunque aún no lo aceptes, has dejado de importarle a esa persona que aún quieres, que aún amas. Y lo más triste de todo, muchas veces haciéndote sentir culpable. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces no te diga, pero que tampoco se va. Esto desgraciadamente hace que te confundas y te sitúa en una posición bastante complicada. Quizás en la situación en la que te encuentras justamente ahora. Yo sé que, sé que no te conozco. Ni siquiera sé por lo que has pasado últimamente, pero si te puedo decir algo de corazón, es que independientemente de todo, tú no te mereces eso. Por eso llegaste hasta aquí. Por eso este mensaje llegó a tu vida. Porque durante mucho tiempo has pedido ayuda, quizás una señal, algo que te haga saber qué hacer. Yo sé que en el fondo sabes lo que tienes que hacer. Pero en algunas ocasiones necesitas escucharlo de alguien más. Así que si es así, aquí lo tienes. Renuncia a esa persona por respeto a ti. Valórate y no te hundas ni permitas que la forma de actuar de esa persona te destroce por completo. No lo permitas por nada del mundo. Tú no tienes la culpa de que él o a ella ya no le importes. Y tampoco tienes la culpa de que no tenga el valor suficiente para decirte claramente que emocionalmente ya no se siente conectada o conectado contigo. Por eso y por favor reúne todo ese valor que aún tienes y vete. Créeme, será una de las mejores decisiones que podrás tomar. Debes pensar primero en ti y cuidar tu autoestima. Tienes que cuidarte a ti. Esta no será la primera ni la última vez que alguien, que alguien que es importante para ti, se vaya de tu vida. Pero es importante que aceptes el hecho de que las personas vienen y se van constantemente. Toma de una forma valiente como cobarde. Pero tarde o temprano se alejan. Si no le importas a alguien, no insistas en que se quede. No te hagas más daño intentando atar acuerdas de una relación cuando la otra persona ya la ha roto y has ido. Es el momento de que tomes todo tu orgullo y emprendas un nuevo viaje. Es el momento de confiar en Dios y en lo que Él tiene preparado para ti. Porque tú eres alguien importante. Eres alguien que vale muchísimo, más de lo que te imaginas. Y ya llegará la persona que nunca se querrá ir de tu lado. Te prometo que ya llegará esa persona que te valorará, que te cuidará, que te respetará y que te dará la importancia que siempre te has merecido, que siempre has buscado y que solo algunas personas que no eran para ti jamás supieron ver. Por eso déjalas ir. Ya vendrá alguien que llegue y que se quede contigo para siempre. Confía en mí. Te lo prometo. Pero déjalas ir. Si el video te gustó o movió algo dentro de ti, por favor no te vayas sin antes compartirlo conmigo. Tú eres mi motor y eres la principal razón por la que este canal existe. Y siempre será un placer leerte. Muchas gracias por hacerlo. De corazón te lo digo. Si te gustaría conocer un poco más acerca de mí y de lo que hacemos en un viaje a la vida, te invito a que me sigas a través de mis distintas redes sociales. Es por ello que en la descripción de este video te comparto los enlaces de cada una de mis redes para que puedas acceder con facilidad y así poder estar cada vez más y más cerca. Gracias por formar parte de este hermoso canal. Gracias por permitirme entrar a tu vida. Gracias por compartir este mensaje con los demás. Pero sobre todo, gracias por estar aquí. Y si pudiera decirte una cosa más esta noche, este día o esta tarde, es que cierres tus ojos y desde aquí te deseo mucha paz, mucho amor y mucha tranquilidad, pero sobre todo que puedas encontrar las respuestas a todas tus preguntas. Y si nadie te lo dio, quiero que hoy sientas que te doy ese abrazo tan fuerte que tantas veces necesitaste y jamás te dieron. Gracias por estar aquí. Soy Sergio Melchior y estás en un viaje a la vida. Gracias por ver el video.